Y ahora se viene que estoy afuera, pero ya que yo me muera, sé que te vas a ir a llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, digas que no me quisiste, pero haces mal que hiciste, y así te vas a quedar. Llorar y llorar, 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 llorar y llorar. Música No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Música Yo sigo siendo el rey ¡Bravo! ¡Otra! 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 ¡Otra!